¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que la verdad no sabría decir de qué va Honestamente no sé de qué va Este juego lo compré hace 4 años Y nunca lo he abierto Nunca en mi vida lo he abierto Estaba planeado para grabarse Para un random game Hace pues ya mucho tiempo atrás Pero nunca lo grabé Porque Hubieron varios proyectos Estaba todavía el tema de los agarrabón Me acuerdo Y no me acuerdo qué otras cosas estaban pasando Pero a fin de cuentas Pues como les digo Nunca se pudo Nunca se pudo grabar para random game Así que dije Mira Yo ya lo pagué No mames Ya lo pagué Lo voy a traer sí o sí Martes de taquitos También si quieren traerse unos taquitos Gente tráiganse una botana Porque el día de hoy Puede que esté Honestamente como les digo Como no conozco el juego No sé si el live de hoy Va a ser cortito o largo Si el juego es cortito Nos aventamos ahí Un jueguito Family friendly Para bajarle a lo feo Pero pues eso Para los que no hayan visto Mis redes sociales El juego que vamos a jugar El día de hoy Se llama FM No tengo ni idea De qué significa FM A lo que tengo entendido Lo único que supe Es que FM Trató de revivir Lo que no pudo lograrse Con el PT El Proyecto que iba a ser Como el nuevo Silent Hill Para Playstation 4 Pero pues Nunca salió PT Me hubiera gustado Un PT La verdad Chico albureable Güey No bueno Gente si me pueden ayudar Compartiendo el directo Ya lo saben Eso me ayudaría Bastante 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 Ya acabo de hacer Toda la espalmación posible Pero parece que hay gente Que dice Me da miedo Gente Honestamente Honestamente No se dejen llevar por el miedo Yo soy el que hubo jugador No ustedes Están a salvo ustedes Yo no yo Pero a ver Antes de empezar Cuéntenme Cómo ha ido su día Qué les pareció El video de Minecraft Por cierto Hola Tony ¿Cómo estás? Bien bien Estamos aquí A punto de iniciar El directo Nomás estamos El Yoshisaurio Y yo Por ahí va llegando gente Señores Vayan haciendo la compartición Por favor Compartan el directo Para que más gente Se vaya uniendo Hace rato Como les dije Hice la espalmación Pero pues ya Los valientes Nada más van a llegar Y digo que acaba de llegar Bienvenidos Bienvenidos Fiesta mexicana FM Tiene sentido Tiene sentido A ver Es que Wey Es que FM Fiesta mexicana Fácil de matar No sé ¿Qué más puede ser FM? Frutas Que Muerdes Por eso es mentiroso Ahí está O sea FM ¿Qué se puede significar? O sea Incluso cuando salió PT Lleguito Muchas gracias por el canje Ahí le mando un abracito Compadre Espero que esté Muy muy bien FM puede significar Un montón de cosas O sea No sé ¿Qué clase de título es FM? Y digo Tampoco estoy tan de acuerdo Con el Con el Silent Hill El PT Es como de Wey Las puras siglas Ya son muy Valbureables Finesa Mercial Finesa Marcial Perdón ¿Qué es Finesa? No tengo ni idea Por cierto Manitos Ahí como me escuchan Me escuchan bien Me escuchan muy alto Me escuchan muy bajo La música de fondo Se escucha mucho Se escucha alto Por cierto Este Hablando de Detalles aquí Del chat Manitos Hay nuevos canjeos Hay nuevos canjeos Este Ya está disponible Ahora sí El de El de la hamburguesa Y hay Uno en específico Que quise Rescatar Ya que el kick Todavía no lo ha aplicado Dije Mira Esta me la llevo yo Esta me la llevo yo Así que Hay dos canjeos nuevos Hay dos canjeos nuevos Exacto señores Exacto señores Tenemos al Goofy Todo entristecido Por si llega a haber escenas Así muy tristezonas Pues Los vamos a tener acá Por acá Con los canjeos Pero hay otro Hay otro El de la hamburguesa Que todavía no lo han puesto El de la hamburguesa Este está un poquito más caro Los caminos de la vida ¿Qué te pasaste? Tenía que ponerlo wey Está bien chingón Ese Ese clip ¿Cómo andamos? Bienvenido 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 Ese es El meme Que usas Usa Z La neta No sé quién es Z Perdóname Pero no sé quién es Z Y si también lo usa Pues ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? Exactamente Yo también quiero mi hamburguesa Así es señores Ya tenemos dos nuevos canjeos Van en aumento Los malditos canjeos Por el amor de Arceus Voy a tener que ponerles acá Un canjeo súper carísimo Tengo que inventarme uno Para que sea súper caro Acá sufriendo con las misiones de Nux De Adventure 2 No sé qué es Nux Pero mucha suerte compadre El día de hoy Yo también me voy a enfrentar A un reto Y es Que voy a jugar Otro juego de terror Que Compré hace cuatro años Ah Knuckles Dice El Equipment Qué buena Qué buena Qué buena No pues Disfrútelo compadre Les digo Este juego que vamos a jugar El día de hoy Bueno este juego que voy a jugar El día de hoy Les digo Lo compré hace cuatro años Y no tengo ni idea De qué puede ser Honestamente No tengo ni idea Sabes te pillé jugando El Resident Evil 6 Y pensé que sería El juego Yo no he jugado nada De hecho No he prendido la Switch En ¿Cuándo fue la última vez Que prendí la Switch? La última vez que prendí La Switch Fue yo creo Sería El 3 Yo creo El 3 de junio Yo creo que fue la última vez Que lo prendí O sea Llevo cuatro días Sin prender la Switch Entonces yo creo que O el Mundus O el Kick Se puso a jugar Yo creo que el Mundus El Mundus es más probable Que se ponga a jugar El Resident Evil El Kick Otro ejemplo de Eh De Quiero un hamburgues No mames De SillotaniGamer Eh Jugando Resident Evil 6 Ah Probablemente el Mundus Este Este Jugando Otro ejemplo de FM Sería Fuertes 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 Maricotas Ok Fucking me También puede ser Bueno ya A ver ya Antes de seguirnos Pasándole listos Eh Aparte este directo Aparte de ser un juego de terror También va a ser un experimento Para mi Porque Eh Ya ven que hice todo El acomodo Para Para tener algo mejor Pues para los directos Pues este acomodo Eh Me acaba de surgir Un problema Y es que cuando se tratan De juegos de PC Donde necesito el teclado Y el mouse Está un poco complicado Porque jugar en La televisión Eh Está muy cabrón Porque Tengo una tremenda Pantallota Enfrente Y no me gusta Mucho eso Eh Me gustaría más Un espacio más A la distancia Y aparte Si alejo mucho El teclado Y el mouse No calan mucho Entonces Esto que voy a hacer Va a ser un experimento Si funciona Ya tengo Resuelto absolutamente Todo No necesito hacer Ningún movimiento De muebles Pero si esto no funciona Me voy a preocupar Así que Vamos a ir Eh Dándole al juego De hecho voy a ponerle Pausa A la música Como les digo Si el juego Resulta ser corto Que la neta No tengo ni idea Eh Jugamos algo Más family friendly Para que se nos pase El mal rato Lo de ese ejemplo Es una referencia A los Simpsons Dice Ok No me suena Tampoco Me impresiona Que no me suenen Tantas cosas De los Simpsons Y eso que yo si veía Los Simpsons Ok Vamos a ver Está hecho en Unity Esto Vamos a ver Que tal está este juego Llamado FM La radio Que te pone La mu 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 música Ok Como les digo No se de que va este juego No se de que va este juego Ok Contiene flashlights Imágenes que pueden hacer Cosas inusuales Ok Bueno Sergio ¿Cómo andamos? Bienvenido al directo Alexandro Bienvenido también al directo Bienvenidos Bienvenidos A toda la gente que va llegando Bienvenidos Espero que se la pasen muy bien El día de hoy Si me pueden ayudar A compartir el directo Se los agradecería muchísimo Señores Ajusta el brillo Ok Aquí yo no veo nada Ah ok Antes de empezar Es verdad Es verdad Este me sale mejor Ok Se supone que no debo ver El La madre este Como el interruptor ¿Ustedes lo ven? Yo aquí si lo veo Pero no se si ustedes lo ven Díganme si ven aquí El interruptor Del foco Lo voy a poner al máximo Ahí lo tienen que ver Si o si Oye Yo ahí lo veo O sea No se ve tan iluminado Pero si se ve Nomás vengo a saludar Porque me toca jalar En la noche Dice Alexa No se preocupe compadre Que tenga una Bonita noche de trabajo Suerte y dale con todo Dice Alexa Muchas gracias Muchas gracias Ya se ve Dice Sergio Ok Si Aquí ya se ve Me imagino Pero a ver Lo voy a bajar Ahí todavía se ve Pregunto Ahí todavía se ve Eh Yo si lo veo Dice Jalil Ok Voy a suponer entonces Que todo el mundo Lo está viendo Voy a suponer Que todos lo están viendo Así que le vamos a dar A confirmar Ok FM La estación de la radio La ciudad donde las palmas To-to-to-to Toca en el cielo Esa es una referencia A una estación de radio Que hay en En Sinaloa Ok Eh Resolución Si me lo puedes poner Un poquito mejor Eh Te lo agradecería A ver Esto va A ver Eh Tienes uno de 7.20 Ah Aquí mira 7.20 Eh Ajá Supongo que este Tal vez Se ve de la shit A la madre Yo no veo No veo nada Se ve feo A ver No ¿Sabes qué? Pónmelo En la shit A ver Aguántenme Que lo puse horrible A ver Lo aumenté así A propósito Nomás para Para poder ver Porque no veía nada Wey Se veía borrosísimo Ok Calidad Por favor No Si así Estás bien El brillo No Si está bien Shit ¿Por qué lo moví? Ya estaba bien Ahí A ver 1920 Por 1080 Ahí Si Pero Aquí Por favor Así Ok Bienvenidos a Radio Otonio Yo no fui ¿Teléfono? Pensé que le podía picar el teléfono Pero no Vale Ok Bueno Ya tenemos ahí la calidad del juego Se supone que se ve bien No debería pasar nada Ok Cellphone ha canjeado Nada de palabrotas No puedo decir palabrotas En este rato Ok Vamos a empezar No prometo nada No prometo nada Porque si me 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 pegan algo así Enfrente Es como que no prometo nada De hecho voy a poner A salvo mi equipo Y voy a Como les digo El juego no tengo ni idea De qué va Supuestamente era un Un intento de recuperar El proyecto PT Pero de ahí en fuera No sé No tengo ni idea De qué va esto Lo compré hace cuatro años El juego Ok Vimos una Estática Medio rara Guardando No sé qué hice Pero algo se está guardando Y hay un charco De tomate A la mierda Y estaba volando Wey Porque ni siquiera Está pegado Al piso Estaba como de que Estaba como por encimita Wey Ni siquiera estaba Si esto se ve muy Muy PT Ok Tal vez no Tan PT Pero si se ve Medio PT ¿No? Ok Probablemente Ustedes lleguen a notar Unos movimientos raros Y es porque Era lo que les estaba diciendo El juego Donde lo estoy viendo Me está dando Un ligero retraso Que no es tan Problemático Pero Puedo con él Ok No puedo interactuar Con nada No puedo hacer nada No La tele Yo le intenté prender El teléfono Tampoco El interruptor El interruptor Claro que sí Pero Pero era mala idea Apagarlo Lo puedes prender Por favor Muchas gracias Yo no abrí la puerta Yo no abrí la puerta Eh Hola Les juro que yo no abrí la puerta Cabrón ¿Qué pedo? Ah Entonces sí tenía Un sentido Lo de la radio La 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 ciudad Donde las palmas Tocan el cielo Ok Eh Clic derecho Para interactuar Con Certain Object Ok Por ejemplo El flashlight Uh Yes Muchas gracias Ok Bueno ya lo había descubierto Pero pues igual Muchísimas gracias ¿Verdad? Eh ¿Por qué no puedo abrir? ¿Qué? Ok Con el click Eh Derecho Hago zoom Zoom No zoom Zoom Ok ya No voy a hacer esa referencia Pero ¿Por qué interactúa El otro? Prende Ok No puedo interactuar Más de una vez Si interactúe una vez Ay me asusté Voy Espérate Voy a quitar esto No quiero que escuche doble Entendí algo No he escuchado La estación ¿Puedo abrir la puerta? ¿Ya me dejan abrir la puerta? No No puedo ¿Me tengo que regresar entonces? ¿O qué tengo que hacer? No puedo correr Solo puedo Zoom No puedo apagar este foco Eh Tranquilos El 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 Clamato no No se derramó mucho Entendí la referencia Viene Flashback Con Sweet Ok 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 ¡Qué fuerte se puso en un instante! ¡Miau, miau! Ay Ok Gané un logro Primer encuentro Ok Sigo sin poder abrir aquí ¡Ey! Esto tiene mucho del PT Esto tiene mucho del PT Pero en un solo pasillo ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo abrir la puerta Oh Ahora sí ¿Qué es con un comedor? Más o menos Encuentro esto misterioso Muy misterioso Pinche Pablo Hijo de la chingada Me asustaste Ok Aquí no puedo hacer nada ¿Qué dicen? Mantén el click Eh Derecho para Zoomear Concentrarte en algún objeto Examina la radio A ver Esta radio Es exactamente De 1900 El crimen fue reportado Con los vecinos No sé qué madres No me dejó leer Oh Cambió esto Escucha Atentamente la radio Ok Hasta Va a haber momentos Donde necesites Examinar algunos objetos Ok Que me van a contar La historia No es que Interactores con los dichos objetos Un sonido Ok Básicamente Ah mira Ahí está El crimen Fue reportado por primera vez Con el vecino Y no me dejó otra vez leer Perfecto Puedo prender la luz Ya me está costando Un poquito ver No sé ustedes Pero a mí Ya me está costando Un poco ver Uh Está loco No veo mucho A ver Aquí hay algo con sangre O con clamato Yo qué sé Está cerrado Está cerrado Y el último Debo estar abierto Y voy a hacer un screamer El crimen fue reportado Por primera vez Con los vecinos Dijeron que Estaba caminando un perro Por ahí Y no me dejó leer De nueva cuenta Perfecto Pero algo dice De un perro No sé Y aquí tenemos Una báscula Con No sé Porque no alcanzo a ver Las lives Entre semanas Son Uff A huevo señores A huevo Y todavía se vienen Otros lives Durante la semana Ok Corp Corpse Corpse Brand Herd Wounds Ok Ya entendí Ok En el interior De la casa Ok Aquí son Estas son las puertas Entonces No puedo abrir Y aquí hay apagador 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 No ¿Qué tengo que hacer? Mi teoría Es que el crimen Es de un asesino Serial Te mata Te mata Usando una caja De cereal Te creo Por completo Y ahí tenemos A Ay cabrón El zoom Es un perro No es un perro Que es del que Están diciendo Oye Está bonito El perro Ok Están muertos Bien muertos Ya me quedó Bastante claro Pero por qué Quitaron la foto Del perro Pobrecito ¿Qué culpa tenía el perro? No sé si esto estaba aquí antes Pero da igual No lo puedo agarrar No puedo interactuar con esto Ya cambió el mensaje Ya cambió el mensaje No Vuelve a repetirlo Porfa Vuelve a repetirlo Me lleva la chuchi Me lleva el chuchi Porfa Repítelo Porfa ¿Puedes repetirlo? Sí Estación de radio Aló Quiero que repitan El mensaje Que dijeron No hace hace ratito Gracias Dijeron que lo iban a repetir Ahorita En tres Dos Uno Y otra Dale pues Repite Oigan After calling the police She then went to Investigate the commotion And discovered the bodies After receiving no answer At the door I simply cannot imagine The weight She must fill After discovering Such a horrific event So close to her home Ok Eh ¿Por qué no me puedo mover? Ah Le estaba precando Eh Que Se me olvidó el mensaje Puta madre Que No hubo respuesta Después de que Llamaron a la policía Y que Sentía como que Un terror horrible ¿No? Quería saber Cómo La debían estar viviendo Este En casa Algo así Ya Ok Ok como que Tengo que buscar Ahí Después de llamar A la policía Ellas Eh Fueron Investigando La conmoción Eh Que descubrieron Los cuerpos Ya que no respondían La puerta Eh Simplemente No me gustaría Imaginar La situación Pues Y ya Así de simple Entonces Pero tengo que buscar Algo relacionado Con eso Yo supongo No es esto O sea Como que El zoom Me ayuda A progresar Como Que tengo que encontrar Algo con esto A ver Tengo que encontrar Algo con lo de los cuerpos ¿Será que tengo que hacerle zoom A esto? ¿Saben qué? Este tema del zoom Va a ser una troleada Pero o sea De que hacemos zoom A una cosa Y No sé Pues mira No 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 puedo No puedo abrir esto Voy a intentar Abrir la puerta Ahora si Eso no lo he intentado Vamos a ver Que sucede ahora No No puedo abrir la puerta No sé Que es esto De acá al lado Y aquí hay como Una caja Como una especie De correo De seguro El asesino Tenía una Tenía un juguete Y lo perdió Y empezó a matar Yo perdí a mi tren Chuchu No perdón Era de Cuando yo era niño Yo tenía un tren Chuchu Y luego lo perdí ¿Y es todo? ¿Esa es toda Tu tragedia? El que captó La referencia Chido Ni que fuera Sid De Toy Story A ver ¿Será que tengo que ver esto? No El lapicero Tampoco La lámpara No creo ¿Será que me van a dar Otra escena Del cuadro? No No hay otra escena Del cuadro Algo tengo que hacer Después de llamar A la policía Ella Fue A investigar Y descubrir Los cuerpos Tras no recibir Respuesta De la puerta No quiero imaginar El horror Que se siente Después de haber descubierto eso Un saludo para Jelly ¿Cómo andamos? Bienvenido O bienvenida No lo sé Perdón Pero a veces Los nombres no me ayudan Pero bienvenida Espero que te la pases bien Acá con nosotros Estoy jugando Estoy probando un juego Que compré hace cuatro años Y estoy perdido Entendí la referencia A huevo A huevo Jalil A huevo El cerebro tal vez ¿No? Fue pinky cerebro Esta báscula está Oh La báscula ¿Qué pasa? Un cerebro pesa cero Wey Es mi cerebro Wey Seguro mi cerebro She described the scene In gross detail Stating that the family bathroom Had so much blood On its walls And floor That the drain Had been clogged Ya Duffinschmids Malvados Y referenciados Dice a huevo Oye no me No has visto a saco Dice No Hace mucho Que no me Que no me Comunico con Saku Ella escribió la escena In gross detail Stating that the family bathroom Con muchos detalles O sea Con masquerosos detalles Puta madre Pero déjame Déjame leer Por favor Manténlo Yo que sé Unos 20 segundos Para la gente pendeja Como yo Hombre Necesitamos ahí Un rato de concentración Para leer Chingao A ver Pongamos atención Pongamos atención Vamos a ver Necesito entender la situación No entendí como le hice Con lo de la báscula Fue pura chorra En serio Describió la escena Muy grotesca Stating Ok Manteniéndose en el baño Había mucha sangre Tanto en la pared Como en el piso Ya Se podría decir Que ese cerebro Tenía las ideas Un poco ligeras Así pesa el cerebro De un inculto No creo que sea La silla Tiene que haber Tiene que ser una referencia De algo Ah mira Aquí hay sangre Sangre ¿Saben de quién es esta sangre? ¡Del vampiro Un aliado Hijo de Chiqui Drácula! En las paredes No hay ni madres En el piso Pues encontré Algo de sangre ¿Será ahora sí La pizarra? No No parece serlo ¿Qué podría ser? ¡Oh ya! ¡Ya! Creo que A lo mejor Tal vez la herramienta Esta No Pero era buena Alternativa Con el tema De la sangre Pues esa madre Corta Aquí tampoco Hay nada Aquí hay sangre Pero no pasa nada Pues No ¿Qué podría ser? A ver El del cerebro ¿Algo tenemos que hacer Con el cerebro? No ¿Cuánto pesa mi cabeza? ¡Cero! Aquí tampoco hay nada Si sale el conde Nalgada Se asegura de Alumbrarlo con la luz Lamentablemente No tengo linterna Oh Ajá Ok Algo decía Del drenaje Ya Pero ¿Y qué tiene el drenaje? Ok Algo pasó Algo pasó Mientras veía el drenaje Nada Uno de los cuerpos Presentes en el baño Era un familiar De 11 años Hijo Del Tercer No sé Puta Madre Con el tema Ok Uno de los afectados Fue un jovencito Un pobre Inocente De 11 años Pobre Tragedia Pinches monstruos ¿Por qué se chingan A los morritos? Oye Chinguen Se mejor A No sé A Jack el destripador Supongo A ver ¿Me repites Otra vez La nota Porfa? Al final Este juego Si trató De la radio Wey FM Ok Fue De la hija Perdón Daughter Es hija Eh Quien fue La tercera Y última víctima Identificada Un saludo Para Galactic ¿Cómo andamos Compadres? Buenas noches Ocupo 5 güeyes Bien locos Para ir a Descalabrar A Ir a Descalabrar Schreggel Cerro Digo Buenas gente ¿Qué pedo Galactic? ¿Qué onda Con tu vida? ¿Será ahora sí esto? Ahora sí es esto Iba a saltar algo Señores preparados Es una caja fuerte Es un televisor Ya Y Y Y Y No necesito Ya Y va a salir algo Ok Este juego es Semi Predecible Acto 1 Logro desbloqueado Nice Nice Y ya está abierta la puerta Perfecto Ok Está O sea El juego es Aparte de suspenso Y terror Es como puzzle Ok Guardando Ya Ok Está Curioso el juego Eh No Honestamente No recuerdo Creo que la última vez Que jugué un juego Así de Terror Diagonal Puzzle Fue El Don't Knock Twice Nada más que Ese juego Pues ya saben que Se juguió solito Y volvimos al inicio Con todo lleno de clamato Perfecto Volvimos al inicio We Carnal Volvimos What Volvimos al inicio ¿Puedo prender la tele esta vez? Oye No No Espérate Espérate Interacción Así No No puedo prender la tele El sofá Tengo un sofá muy bonito Muy coqueto Eh Los cuadros El muelle de San Blas Por supuesto Ahí fui a pescar Los libros No tengo nada En serio Ok Está medio raro esto O sea Si hay suspensos Si es como que ¡Ugh! ¡Wow! Ok Ya tuvimos primer contacto Bien 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 Yo creo que hicieron un Que incineraron un cuerpo Pues esas Esas Como tumbas Son las que se usan Para incinerar ¿No? Radio ¿Qué me tienes que decir El día de hoy? Nada Escucho un teléfono Escucho un teléfono Ya voy De mi chancita No sé si puedo abrir la puerta De hecho Oh, sí puedo ¡Hola! ¡Hola! ¡Cuélgame! ¡Van a cerrar el canal! ¡Manitos! Si mañana no tengo un canal Ya saben por qué ¡Pinches! ¡Cabrón! Gente cuando Cuando vayan a hacer Cositas Güey Por favor Apaguen el celular Güey Eso más que sufrimiento Se escuchó como otra cosa Güey ¡No mames! Ay Se cayó algo Supongo ¿Qué fue esa cosa? No tengo ni idea No No me animé a preguntar Güey El vinito Chale Ya no hay respeto Por los vinos ¡Epoch! El vino más Deligioso Hecho en el 2018 Güey Hicieron el vino En el futuro Güey No mentiras Estamos a 2022 Lo compré No, sí está bien No, sí está bien Hecho el vino Está bien hecho Está bien hecho Dice Jelly ¿Qué juegan? Un juego que se llama FM Que básicamente lo compré Porque decían que era Como que una especie De resurrección Del PT Del Silent Hill Me causó curiosidad Y dije ¿Por qué no? Lo compré hace cuatro años Y apenas lo estoy jugando ¿Y esto? Ya Puedo interactuar aquí Ah, ya tengo vinitos En mi recámara ¿Saben? Más que al PT Me recuerda mucho Al Al A Layers of Fear ¿Se acuerdan? Que cada vez que algo Pasaba durante los pasillos Y las habitaciones Iba cambiando la zona central Porque esta zona Está cambiando también Está cambiando mucho Ya Pero Amiga Pero Cuídame los vinitos Por favor ¿Por qué tienes Esos mensajes En tu teléfono? Trágico ¿Y por qué cambian De lugar a la radio? ¿Qué culpa tiene la radio? Undefinitado ¿Esto Esto ¿Esto está relacionado Con el PT? No, este juego No está nada relacionado Con el PT No, este es como que Como el proyecto De Silent Hill Se canceló Como que Otra 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 empresa Dijo No, pues vamos a hacer Como que nuestra versión De lo que hubiera sido el PT Con razón me suena Este ambiente Se parece mucho Pero también me recuerda Mucho a Layers of Fear Sobre todo El tema de los vinitos El tema de los mensajes También suena mucho Suena mucho Honestamente suena mucho Ok, no puedo interactuar Con nada Solamente estoy dando vueltas En algún momento Va a brincar La doña O algo así O sea Esto Es que ya no estamos Llegando a ninguna habitación El único lugar Seguro ¿Por qué me apagas la luz, mija? Ah, ya Quieren privacidad, ¿verdad? Aquí ando de metiche Yendo de habitación En habitación Y pues por eso, ¿verdad? Mijita Pues es que tú tienes la culpa ¿Por qué me respondes? ¿Por qué marcas el teléfono, mija? Mija Ay, mija Mira, cómo me dejaste el depa Ay, mija Mira, cómo me dejaste el depa Ay, mija Mi hija Mi hija Espero que sea el vinito Y no lo que yo creo, ¿eh? Ay, mija No, en serio O sea Me mandas esos mensajes De notas de voz Y que No, oye Oye, mínimo Cuídame los vinitos Que no es barato, ¿eh? Suena atrás esta vez Ok, no le voy a hacer caso A ver qué pasa Mamá, si estás viendo esto No es lo que tú crees Pensé que ibas a jugar algo de terror, ¿eh? Pero... Hello Mija No, oye Ya te estás pasando de lanza, cabrona Güey Mija O sea, el detalle está chido Pero no mames ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué vamos a ver? Nada El programa favorito de Patricio Me parece perfecto Pues mira Esta madre, güey Este lo compré en Dico No mames Salió bien caro Pobre Sí, sí, se puede abrir Ya Estamos hablando ¿Dónde quedó el mueble? Aquí había antes un mueble Con una radio Y ya no está Allá está el mueble, güey ¿Qué? ¿What? Ni le estoy prestando atención A los diálogos Es que ni me deja leer, güey Sí Ay, qué bonito Qué diferencia Chush, así pues hasta da gusto Oye ¿Qué es eso? Ah, libros Ok Es que era un animal disecado Algo así Ah, ok Menos mal No, sí Pues de eso a los Ya saben, ¿no? Encuentro esto misterioso Muy misterioso Me encanta cuando el programa Hace Cui Sería en esta típica Ok 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 ¿Qué es el televisor, güey? Ok 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 Permiso, espérate, espérate, espérate ¿Qué hago aquí? It's going to back Back, back to school again Na 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 Let's go to back Back, back to school again Maestra ¿Qué onda? ¿Salimos a tirotear o qué onda? Traigo la pistola, maestra Presidente Este juego está muy perturbador Alexa, tráeme Tráeme un bollito para el susto y unas abritas Y préstame 10 pesos para uno Qué pedo A ver, aquí tenemos otro salón Aquí en la casa de español El día del crimen, el padre Revisó Ya que tenía el problema Ok, fue a A ver a sus hijos Lo más pronto posible, algo así Y no alcancé a leer lo demás Aquí hay algo ¿Qué es esto? ¿Una cámara? No es un lonche La secundaria Es como volver al infierno A ver, ¿qué me tenías que decir hace rato? Por favor, si lo puedes repetir 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go Gracias El día del crimen El padre fue Por sus dos hijas Temprano en la escuela Por la tarde Eh, 2, 1, go La madre Es que no me da No me da chance De leer, güey Ok, que fue temprano Por sus hijas Es lo que sí capté Que fue temprano Por las niñas Eh Pero no entendí No alcancé a terminar De entender eso de De lo del trabajo Ya Algo tendré que hacer Por acá A ver Ok, no entiendo La última frase Esa sí no la entiendo Ahí sí voy a ser honesto No entiendo mucho La última frase Aquí no hay nada, güey Yo creo que aquí Por aquí no hay nada Entonces este será El segundo sector Tiene pinta De ser el segundo sector El día del crimen Fue por las niñas Tendré que buscar Algo así como Detallito De unas niñas De por aquí Libros La granada No sé qué es eso Pero parece una granada De lejos ¿Qué es esto? Ah, un bote con lápiz Bueno, es un molotov Güey Eh ¿Será algo en los casilleros? No puedo abrir los casilleros Y aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Bueno, pues ¿Qué tengo que hacer? Oh, ahí hay algo Ahí hay algo Es como un papel O algo Es como un paquetito O algo Pero no lo puedo agarrar No me deja Un pizarrón tal vez Ahí hay algo ¿Qué es eso? Es un libro Qué feo está el salón Güey Está muy pequeño Y bien raro ¿Y este libro Que le está jugando A la mamada Güey, qué pedo Equilibrismo, jefa A ver otra A ver el reloj Tal vez Ah, ahí sí Ahí sí Ok, tiene que ver Con temprano Bien, bien, bien El reloj El reloj Está marcando A las Son las Dos Cuarenta y dos ¿Qué tal? Buenas tardes No sé Ya, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mover No sé qué dice Pero ahí está Son las Doce de la tarde Volvemos Con estos comerciales Oye Y al final Se tenía que ver Con la radio Me sorprende A ver ¿Qué más? Venga Un libro abierto Soy Venga ¿Qué otro desafío sigue? Interesante El día del crimen El padre A ver A lo mejor tengo que buscar Ay, cabrón Me susto el pollo A lo mejor tengo que buscar Todos los relojes Sí, tengo que buscar Todos los relojes Y todos los tengo que poner Acá, ¿verdad? Ok, entiendo Ahí está ¿Cuántos faltan? No sé Tendría sentido Que son tres Ajá Te veo Encuentro de tu madre Ok Vamos por el tercero Y que me lo pongan A las 12 pm Ahí está Fácil Fácil, fácil, fácil Eh Ahora del recreo Algo de unos libros Entendí Algo de unos libros Entendí Voy a tener que inspeccionar Todos los libros ¿En serio? La lonchera No creo O sea Algo va a tener Algo va Algo vamos a hacer Con esta lonchera ¿Eh? Podemos hacer El padre tiempo A ver Tengo que admitirlo Esto que me dicen aquí No lo termino De comprender mucho Pero algo de los libros Dice Y ya hemos dicho Ya hemos visto Varios libros Por aquí A ver Aquí Puede ser este No No Terráqueo Lo dudo El libro Equilibrismo Tampoco El termostato Que tiene que ver El pinche termostato A ver Bueno A ver Ah Espérate Por aquí Había un libro Oh Oh Ok Hay que recoger Los libros Ya 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 Pensé que había que analizarlos Ahí hay otro libro Ya Me siento como en Slender Aquí hay otro Pero mira Master Pero mira Terrible maestro Menos mal Me di la vuelta Por todos los pasillos ¿Este es el otro libro Y no un paquete? Mira Oye Pinche fan Fantasma Me la pelas We Mira nomás Alguien 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 deténgame Por favor Antes que descubra El homicidio Ahí estamos Creo que ya son todos Creo que ya son todos Luego que sigo Ah Aquí hay otro Mira Ahí está Tal vez no son todos Falta uno A ver Aquí conseguí cuatro A lo mejor Hay cuatro en cada lugar Necesito otro libro Que tal vez esté aquí Y no lo haya visto A ver Estará por acá ¿Esto es un libro? Mela peluskis Mela peluskis Ahí ya cambió Las niñas Ajá De clase Ok Algo fue de la niña Con algo de geografía Que me imagino Que tendrá que ver El globo terráqueo Y algo de un castigo Que le dieron Al otro niño Ya Esto es el globo terráqueo Tiene que ser El globo terráqueo Sherlock Com Sherlock Coom No me decían Nadie me decía Así de hecho Alguien está escribiendo Y gente Estudiar geografía Obviamente Te mata el cerebro No me 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 No importa Qué tan lejos Llegues Ellos siempre Van a estar Contigo Ya Lo mismo decían De Cristóbal Colón Y está muerto Perdón Perdón No es Fuerzo Es grosero A ver Y aquí No creo que sea El globo terráqueo Tiene que ser O la lonchera Que estaba diciendo Que es la de allá O tiene que ser otra cosa No, no es la lonchera ¿Será la granada del escritorio? O a lo mejor este No, la granada Tampoco Algo aquí tiene que estar relacionado Con el castigo A ver, ¿cuáles eran los clásicos Castigos de escuela? A mí Bueno, a mí me tocaron dos castigos Uno era sacarme del salón Y la otra era la de En la esquina, el rincón No, no porque me portaban mal Las pendejas de las maestras de mi primaria me odiaban Todos los maestros de mi primaria me odiaban Eh, no tiene nada que ver esto No ¿Será algo acá? No creo No parece A ver, ¿qué dice? El hijo Por otra mano O por otro lado Es que sí, dice que tuvo un castigo Pues Tuvo un castigo por sus acciones ¿Era el pizarrón? No ¿Hay algo en el piso tal vez? Ok ¿Será esto? No No Eh, ¿pero qué pudo haber hecho el niño? El contacto Los dudos A ver, las notas de acá No puedo agarrar las notas Esto no es esto A ver, ¿puedo agarrar la lonchera esta? No puedo agarrar la lonchera ¿El raso este? Tampoco A ver, morrito ¿Qué habrás hecho, güey? Para que te hayan castigado ¿Y qué? ¿Qué te hicieron? ¿Algo en las gavetas acá? Yo no veo nada, güey Honestamente, yo no veo nada A ver Suponiendo que lo sacaron Será la silla Oh, sí Aquí estaba castigado Ok Lo sacaron de la clase Igual que a mí Me sacaron Ok Y pues obviamente Como no era castigo suficiente Pues lo tenían que Lo tenían que bañar Pendejo No matter how hard you try You end up just like Your father Kingdom Coom No matter how hard you try No importa que tan duro lo intentes You end up just like your father Vas a terminar igual que tu padre Ok Dura la amenaza Dura la wea Todavía no está abierta La puerta aquella Así que Seguimos con Las investigaciones Pero no alcancé a ver Al Sherlock Igual a radio, perdón Vamos a ver de qué va A ver, por favor Explíqueme de qué va Ahí No Que hubo un morrito Atrapado en el locker Tony, ¿ya tomaste agua? No, pero aquí tengo No sé si alguien canjeó De agua No, no estuve viendo A ver, ¿alguien canjeó? No, no han No han canjeado Pero aquí tengo agüita Aquí tengo agüita No se preocupen No se preocupen Ahorita que me desee O alguien que canje Ahí Ahorita me echo un trago Yo creo que es este casillero Wey, porque Es el que más está abierto Wey O será ¿Tiene que haber Un casillero en especial? ¿O tengo que entrar En el casillero? Como para ponerme En el papel En el mood Aquí no hay nada No puede Ah, ahí sí Ok Bueno ¿Y qué? ¿Va a pasar la morra Enfrente? No lo hagan Tan predecible Pero carnal No lo hagan Tan predecible Pero wey Creo que he jugado Demasiados juegos De terror Y he visto Demasiadas películas De terror Como para saber Qué pedo Todavía no puedo salir No me deja Wey, wey Llamero Tengo que seguir Escuchando las noticias Wey Yes Hello Hello Oh, se apagó De nuevo Ahí está Enfrente Wey Hola Y ahora sí puedo salir Ahí está Acto 2 Ok Sí, está dividido Entonces por secciones Sí Este tiene una fusión Entre el PT Y el Layer Saphir Está interesante Wey Está interesante ¿Cuántos actos serán? No tengo ni idea Pero está Oye Me está gustando esto A pesar de que Pues este Roy No debería gustarme Pues Pero está bien Está bien Ok Ya hay nuevas marcas Ya hay nuevas marcas Y Ajá No creo que se me va a olvidar Oye O sea Aunque me lo acomodes Como recién estaba Oh El muelle de San Blas Aunque me lo acomodes Como estaba Yo me Esa no me lo esperaba A ella le encantaban Los niños Más que cualquier cosa En el mundo Y no alcancé A terminar del héroe Oh Esa Esa Ese Hola No me lo esperaba Puedo ver Ah ya Ya sé Que quieren que haga Si 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 Esos son detalles Que también metieron En el En el PT What A la madre A la madre Something had to change Que Ese último mensaje decía Que Algo de Un nuevo miembro De la familia Y que Algo Debia cambiar Ok Albertito 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 ¿Dónde está Albertito? Yo solo veo una radio No puedo abrir No puedo abrir Ah Viene de la radio Pendejo Ah Te mamaste ¿Qué haces allá adentro Albertito? ¿Quieres que te cambie la estación? Ok Ya Entiendo No sabía que estábamos usando el Virtual Boy HD Dice ¿Soy yo o el monstruo parecía un Regenerador del Resident Evil? La neta no sé Ay cabrón Ok Eso sí No me lo esperaba Es la primera vez que se suelta así de De fuerte Ok No puedo salir Entonces tengo que regresar No puedo regresar O prender la luz Ah Pero ya está prendida Bueno Apago la prenda Creo que se ve igual Oh 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 Eh Ok 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 Ya veo por dónde va esto ¿Cuál es? Albertito Dame señales para saber cuál eres tú Este acá Albertito Albertito Tiene que hacer eso Tiene que hacer eso No me joda Ahí sí Ok Ok, ok, ok Comprendo, comprendo, comprendo Y aquí va a salir otro Y aquí va a salir otro Bueno, este salió más obvio Parece una sopa que se está cosiendo What the fuck No, me están cosiendo la No Wey ¿Por qué son tan groseros Con el Albertito Wey No hay ninguno de acá Ok, 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 ok A ver A ver Pero no mames Este acá Este acá Wey, pero ordename las cosas ¿Cómo? ¡Háblame! ¿Qué? Pues son un chingo de radios ¡Qué hueva! ¿Cómo vas a ver cuál es? Tú Jalil ¿Cómo andamos? Bienvenido Volví Mi internet Está en desgracia Nada se preocupe Estoy tratando de resolver Dónde viene Albertito Wey Me lleva la chica Wey Albertito Dame una señal Albertito Dime cuál eres Suenan por acá Wey Tiene que ser este No me jodas ¿Por qué estamos en el El virtual boy No sé Como que a la ruca Dijo Ah, está chido el virtual boy Para buscar a Albertito Pues acá andamos Nada, nada Una del piso tal vez A la que está atascando La puerta tal vez Se supone que tiene que ser Una que esté Destacando De las otras Pero es que wey Ya hay un chingo Ya hay un chingo De radios Y pues Uno no sabe Ah, bueno Mamón Ya lo había picado Aquí Oye Ya, wey No me pongas más Ya, por favor Ah, se acercaron No me pongas más Bien Es rápido Ok 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 Ok, ya entiendo No me pongas más No me pongas más No me pongas más No más abuso No más sufrimiento No más familia Los niños Incluyendo La que estaba dentro de ella Se convirtieron en no sé qué Porque no te hace leer Nada de esto fue su culpa Ya, no te creo Porque estamos jugando La Brion Invertida No sé This is my Kingdom Come No Albertito No Se va No 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 lo pude salvar Albertito Albertito ¿Por qué Albertito? Ahí me teletransporté What the fuck Está detrás de mí, ¿verdad? Qué raro, wey Alguien me metió en el ataúd ¿Será el Undertaker? Sáquenme de aquí Undertaker Tienes que hacer el conteo de tres Cabrón Ay, cabrón Oh Desperté en la funeral Ay, qué chido está esto, wey Wow Decía el mensaje ¿Sabes qué es la parte divertida? Que no funcionó Que no Algo no funcionó Wow Esto sería una increíble entrada Del Undertaker, wey Escapa de ahí, esponja Hello Ya, volvimos acá ¿Qué me dice la tele? Such a happy family It's quite strange How almost everyone Looks normal From an outside perspective Until you pull Back the curtain And find a story Such as this It breaks my heart To report these things To the public Day in and day out But it's the reality Of our current culture People eat it up They love wallowing In the misfortune of others The mother In tonight's headlining tragedy Is another victim For these leeches to feed on Further fueling The growing decay of society I often struggle with myself Finding that I am A large portion Of the problem at hand Just like her I am a goddamn parasite That has infected your mind No matter where you go Or what you do You can never get rid of us Ok Los primeros mensajes Estaba diciendo como de Es triste tener que reportar Este tipo de noticias Una y otra vez La tragedia que le pasó A esta familia Lo de la madre Y que no sé qué Pero luego estaba diciendo Que era un maldito parásito Ok ¿Qué rayos está pasando? ¿Sabes que en sí La mamá se volvió loca Por sus hijos ¿O qué pedo? Ya Tercer acto Y el final Yo creo No sé por qué Me recuerda Mucho Todo esto A la bruja escarlata O sea Tiene cierta relación No hay nada Ya Es una cama Pero En vertical Ya Este Ah mira Con un rifle Y un vinito Y un tocador Que según el tocador No hay un arma No puedo abrir ¿Verdad? No No puedo abrir Ok Ah ¿Cuál podría mostrar Como más oscuridad? Yo creo que Pues este Tuvo 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 plan con maña Eso Pero era como que Me lo semi Esperé Ah chido Nos mandaron a loquera Dice Oh Se abrió esta Ábrete sésamo Déjame pasar Oh ¿Qué habrá aquí? Ah pues nada Güey Pero déjame pasar Güey Güey Mamón No creo que Esté tan Atorada la puerta Bueno ya Chica No Pero por qué Se abrió esta Entonces Oh Y ahora se puede abrir Estaba dead En el hallway Floating in a pool of blood Once the paramedics arrived The unborn child Still within her Was instantly killed When the bullet Entered her stomach Strangely enough She was found With scratch marks On both of her arms As well as severe cuts On her right hand Ah The father dropped His children off at home Before packing his bags For another impromptu Hunting trip Abandoning the family For yet another weekend Ah Está muy fuerte Lo que estás describiendo Como para que lo esté Platicando yo Aquí en Twitch Si saben inglés Pues chido Si no Pues perdón Pero no lo voy a traducir Eso Esto se va a poner feo Sí Se está poniendo más Canijo Ok Aquí no hay nada Algo tengo que hacer acá Güey Aquí lo de la cama Pues ya me tapó Todo pinche cama Güey Es por eso Que para sueños Más relajantes Es Spring Bear Packing his bags For another impromptu Hunting trip Abandoning the family For yet another weekend Neta no puedo pasar aquí No, no puedo Algo tengo que hacer Será algo de acá En la puerta de enfrente No tiene pinta No ¿Qué podría ser? El padre Que el padre tomó Las cosas Y la abandonaron Por una semana O por un fin de semana Algo así ¿Qué voy a ver? Me está tapando la vista Pinche colchón Güey ¿Será el rifle tal vez? Ok Eso sí no me lo esperé Güey No tenía ni idea Ok, bien Eso estuvo bien Como de novia Es mi pistola Pervertido Ese vato Es de rancho Terapia yo No, gracias Yo paso Oh, se abrió este Se abrió este de acá Tengo que hacer Que se abran todos En todos Supongo Oh, yeah Oh Ah Estamos viendo como Oh, ya, ya Ya capto Ya capto Ya Aquí hay dos De estas Sí Ok, ok Comprendo, comprendo Comprendo Ya todo va teniendo Más sentido Ok Y esta se abre Ajá Y ahora Y este Ah, el inicio Ok Uhhh Oh, la madre Güey No, si el tema De la familia De lo que nos está contando Está pasada de verte Acto 3 Locos desbloqueados Creo que esto ya es el final Aquí ya se puede venir El susto O no sé Regresamos al inicio Pero al mero, mero inicio Estoy Un 40, 50% seguro O sea, el cuartito azul No sé No está pasando nada No veo nada Güey Oh, ahí veo algo Bueno Casi Casi Le atino Un pasillo largo ¿Qué puede pasar? ¿Qué? Nada puede mal ir sal ¿Sí? Genial Ahora hay salas de tomate Salas de tomate en la alfombra Y la huevo Y al final del pasillo Y aquí no había radio Se cayó la radio Esta mierda, ¿no? Creo que es hora de cambiar La tele Ah, perro Estoy en la tele Me metí en la tele Bueno, me ayudaron A meterme en la tele Me internaron Me internó el abogado Y me oriné ¿A qué no? ¿A qué no? Ya chingué Ya chingué el huevo Y me oriné Creíste que ya había terminado Oh, esto sigue Esto sigue Hay un acto cuatro ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Incén? ¿Incén guard? No sé qué es eso Me pillas con esa canción Uy, por aquí ya no tengo Referencia ni nada Ya la radio no me está diciendo nada ¿Aquí hay algo? Uf Eh, oigan ¿Me pueden ir dando pistas? Tal vez Ajá, ok Me van a empujar a la tumba Ah, pues no Ah, bien Porque es lógico Que hay que bajar a la tumba Y otra vez la casa No, una espada ¿No puede estar ahí? ¿Qué? Es lógico ¿Qué? Sí, eso es clamato ¿Y qué es esto, güey? ¿Una bodega o qué? Iba a salir ahí Güey, tiene varias partes donde podía haber aprovechado un susto Pero no lo hizo Tal vez acá ¿Qué? ¿Qué? Se fue a chingar a medio mundo Y me... No, no puede ser el final ¡Qué malo! A ver, el ambiente está chingón Los gráficos para su tiempo, pues no está tan mal La idea está chingona La historia está muy fuerte ¡Pero güey! ¡Eso fue todo! ¡Nomás, Corón! ¡Chingar a su madre! ¡Eso fue! Podía jurar, güey Podía jurar que íbamos a ver un jumpscare Pero no A ver Eh... Veredicto final Eh... El juego es corto, güey El juego es corto Eh... Pero hicimos... Casi hora y media Pero bueno, estuvimos... Cinco o seis minutos antes de... De empezar directo Luego estuvimos otros... Diez, quince minutos Ponto Estuvimos veinte minutos Eh... Dando introducción al juego O sea, el juego en sí es para una hora, güey El juego en sí es para una hora Está corto el juego, güey Está corto No está malo La historia yo creo que si le ponemos más atención Eh... Tendrá su trasfondo Pero la neta, si estaban... Los diálogos que llegué a leer del juego Está fuerte, güey Está... Está fuerte, está fuerte Eh... Honestamente me gustó a mí No sé qué opinan ustedes Pero a mí sí me gustó mucho Muchas gracias por haber visto Nos vemos el día de mañana Con Splatoon 2 Online Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho que yo los quiero ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.